Hey como estan todos soy Aarón, OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Champions, Legends y si, si como lo vieron en el titulo tienen que estar atentos porque exactamente el 5 de septiembre Champions, Legends estará dando bastantes recompensas en cuanto juegue partidas porque se va a hacer un super evento así que tienen que estar bastante atentos porque ese día mientras más jueguen recibirán bastantes recompensas así que dicho esto vamos con la partida Han pasado bastantes cosas pero ya estoy aquí, Winona nos marca ataque, vamos a intentar atacar, somos Umika, le estoy jugando con Cleo, no suelo jugar mucho con él la verdad pero vamos a ver si tengo suerte y puedo sacar algo en claro, bueno bueno, aquí me quedo un poco la verdad, me quedo un poco porque mira no se exactamente si estarán escuchando el audio del juego la verdad no tengo idea, espero realmente que si ya que tenía activado el micrófono escuchaba a los demás jugadores así que no se si habrá algún fallito, espero realmente que no pero vale sé que hay alguien más aquí, vale, está Soya, no, está Claudia vale vale vale, vale, pero primera sangre que nos llevamos, me hubiese gustado llevarme yo la kill la verdad porque hasta gasté la, gasté hasta el el ejecutar pero bueno, no pasa nada, mientras tengamos este tipo de ventaja va bien la verdad vale, aquí tengo que concentrarme sobre todo tengo que concentrarme para que no, no, no cagarla más que todo eso vale, también te quiero decir que si me escuchan si me escuchan hablar un poquito apagados porque bueno, básicamente son las 6 de la mañana cuando estoy grabando esto recién me acabo de levantar, yo recién me acabo de levantar y recién estoy jugando así que esperemos que no pase nada raro la verdad pero estamos bien, bueno lo raro que si está pasando y siempre me está pasando a mí, no entiendo por qué, es el internet estoy solamente yo conectado, pero bueno 184 meses, ya saben lo complicado que puede ser jugar básicamente con la latencia demasiado baja 400 vale vamos a hacer todo lo posible para no manquearla más que todo eso, para no manquearla ya que, mira, 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 a ver si tenemos suerte y se baja un poquito y se baja un poquito lo que es la latencia reconectando, vale a ver hijo mío si tengo suerte eh, su mica tiene ejecutar, no estoy seguro no puedo verlo bien, pero vale, ya ha bajado voy abajo, esto, estas, estas, estas alzadas de de latencia me desagradan bastante la verdad no te voy a mentir porque no estoy seguro si será cosa de mi internet eh, Pau este tiene tiene como se llama más nivel que yo vale, tranquilo en 5 segundos ya puedo pelearle tranquilamente y él, en cuanto, tengo que estar pendiente en eso en 27 segundos, vale yo puedo dar, ahora mismo yo tengo la ventaja de darla, de iniciar la pelea ya que todavía a él no se le carga la lo que es el ejecutar en caso de que lo tenga pero, él lo es tonto tampoco así que posiblemente se vaya a quedar bajo torre hasta que tenga la ejecutar yo lo haría es algo que yo haría la verdad como la está pasando en el medio bueno, bueno, bueno tranquilísimo tranquilicémonos un poco tranquilicémonos un poco por ahora estamos bien la verdad a ver como estamos acá también estamos perfectos así que me viene muy bien me viene de lujo, vale abajo la están pasando muy mal sí abajo la están pasando demasiado mal pero vale, yo voy a intentar hacer rápidamente mi trabajo con esa aquí déjame ver si tengo si tengo tiempo limpio este minion y roto admit a limpiar no, no déjame limpiar la siguiente wave limpio esta wave y si puedo no tengo que ir a defender no, no, ya subí, ya subí voy a marcarle que vayan a defender esta torre vamos a decirle que va a que que defiendan esta torre y me quedo aquí estoy jugando estoy jugando estoy jugando demasiado demasiado a la defensiva que no hasta ahora no estoy seguro si si estará bien como lo estoy haciendo pero bueno hay que tener un poco de cuidado hay que tener un poco de cuidado no más vale ahora mismo que estoy aquí aprovecho y veo no, tiene curación vale Mikal tiene curación así que tenemos un poco de ventaja ya que sabe sabemos que él no nos puede no nos puede matar básicamente con la curación vale vale macho, macho, macho ahí me pegó una motivada fallé la skill y cuando falla la skill es lo que tiene señores no me puedo quedar porque me puede matar Mikal posiblemente él también se haya backeado es lo más probable vale, Claudia sube así que estuvo buena la decisión de haber retornado la verdad bueno, Mikal todavía se queda ahí pero vale sí me da tiempo de subir así que no subirá mucho daño la torre la verdad tal vez si hubiese si no hubiese fallado la lanza tal vez hubiese bueno, Mikal, Mikal, Mikal Mikal se subió vida muy deprisa vale bien, bien, bien mientras deneguemos a Mikal me viene perfecto la verdad aunque me gustaría la verdad yo llevarme la kill en vez de llevarme la asistencia pero mira aprovecharé esto vamos a limpiar esto rápido y vamos a rotar a Mik vamos a rotar a Mik limpio esto y rotamos a Mik rotamos para Mik Claudia sube voy a intentar denegar el paso real bien, muy bien bien sabes que mira me voy a ver si si tengo suerte y me robo no, no está iba a decir que me robara me robaba su blue pero no vale, si se va Winona no debería pero voy a limpiar esto rápido para ver si 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 deniego un poquito su torre si golpeo un poquito la torre de ellos limpio wave y me voy para arriba que ellos no tienen mago me da la sensación de que ellos no tienen mago Joy Scorpion Cleo no, no tienen mago mira tenemos bastante ventaja con eso así que no me tengo no me tengo que que poner ningún ningún tipo de defensa mágica vale vale pegamos 8 ya estamos ya estamos metiendo estamos metiendo ya daño vale eh Adel bueno 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 Adel bueno Adel como va nuestro Adel 1, 2 bueno bueno tranquilo tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasa nada estamos en condiciones ahora mismo de pararnos enfrente de Mikal y poder hacerle un 1 vs 1 sin problema alguno ya que tenemos esta pequeña ventaja vamos a limpiar voy a seguir haciendo esto básicamente limpiar, rotar limpiar para medio, rotar debería estar ayudando pero bueno quiero botar cualquiera de estas dos torres primero la verdad vale vamos a limpiar vamos a limpiar Mikal si fuese Mikal estaría aquí abajo la verdad ya no me voy Claudia porque me sigues te vas a morir en serio Claudia en serio no entiendo por qué haces eso vale creo que no me botará la torre quiero pensar eso la verdad no me esperaba que Claudia me la saliera si me la botó entonces no estoy seguro si lo habrá hecho bien no tengo idea tengo ventaja aquí ya ves tengo ventaja aquí eso es lo bueno lo malo es que si ya tuviera si ya tuviera básicamente el ejecutario lo hubiese matado hace rato pero bueno da igual nos botaron la torre por una kill no estoy seguro si Claudia lo habrá hecho bien o lo habrá hecho mal pero yo creo que sí porque lo que hizo fue distraerme básicamente para que Mikal me bajara la torre así que yo creo que si le salió a cuenta en una muerte por una torre evidentemente sale bastante a cuenta pero en teoría yo lo mato a él y también me hago no no vamos no que pasó tiré el dash para atrás pero se me fue para adelante vale no pasa nada no pasa nada vamos a ver como van nuestros compañeros como va Raven Raven como va Raven Raven va 1-0 1-0 2-0 vale estamos bien en teoría tenemos bastante ventaja en kill y creo que también en lo que es si si exactamente en lo que es torre así que viene perfecto la verdad su Mikal como lo dije está bastante denegado al menos quiero yo pensar eso su Mikal va a 0-2 aunque va primero de oro del equipo contrario así que no sé no sé no estaría bien vale vamos por ahí vamos a ayudar a Mik ya que tiene 3 Mikal voy para Mik si Winona yo también pensé lo mismo la verdad vamos directamente para allá come on come on vamos para allá vamos para allá hijo mío vale vale rotaron uff ok ok si rotan y no hacen nada perfecto voy a intentar esperar por aquí para ver si tengo su eh abajo que está pasando amigos amigos no vean eso no sé si limpiar la huella acá no sabes que voy a voy a botar mejor la torre de aquí vale vale perfecto 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 y se matan a los 4 pues muy bien la verdad mira que viene muy bien cuando tus compañeros saben lo que tienen que hacer es que que bien pinta de verdad pinta muy bien vamos a ver si tenemos suerte y podemos destruir esta de aquí que no parece no retrocede retrocede que te campeo te campeo la torre voy a hacerme el rojo que quieres que te diga a ver si botas la torre yo me voy a hacer el rojo que 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 bien pinta la verdad te lo juro eh rey ven intenta hacerte la torre por favor déjame hacer déjame este rojo por favor por favor te lo suplico déjame este rojo vale me voy te lo dejo te lo dejo a ti te lo dejo a ti no no vete 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 vinona vete no 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 retire 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 que van a venir todo vale vale bien aguanto mucho pero no demasiado así que tengo que tener cuidado madre los cuatro los cuatro ya no podía hacer nada ahí la verdad pero mueren los tres mueren los cuatro no espérate espérate que se hacen a los cuatro si se hacen a los cuatro evidentemente si sale a cuenta que yo haya muerto ahí la verdad si sale a cuenta totalmente a cuenta que yo haya muerto ahí no he hecho mucho la verdad yo aquí en esta partida bueno tampoco es que yo haga mucho la verdad en cualquier video de Champions Legion que yo suba pero bueno lo importante es que estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlo creo yo así que no me estoy quejando de hecho vamos primero de oro pese ojo pese a que Cristin lleve once kills vamos nosotros primero en oro así que significa que hemos farmeado bien la verdad hemos estado farmeando bien si 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 no falle no falle hijo mío vale no creo yo que termine la partida todavía dudo mucho que lo hagan pero lo que voy a intentar hacer eso sí es espérate no 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 la termino no la termino voy a intentar es limpiar la parte de aquí abajo y si tengo suerte ir haciendo un pucheo ya que ellos están ocupados en la parte de ahí arriba en mí básicamente así que mira voy a estar aquí en bot voy a intentar hacer un pucheo voy a pusear líneas a ver si tengo suerte sí sí creo que sin problema la verdad sí sí sin problema sin problema mientras menos torres tengan ellos pues mejor y si directamente le negamos ya todas las tres torres pues ya ni te cuento ya así que yo lo veo perfecto la verdad vamos a hacer esto rápido vamos a hacer esto rápido vamos a hacer esto rápido perfecto perfecto vale vamos a ver si me da tiempo yo creo que sí porque son solamente dos así que me da tiempo de botar también esta torre aquí aunque mueran todos bueno de hecho ni falta eso la verdad creo que se rindieron la verdad una partida bastante express la verdad muy buena tengo una tarjeta de protección platino 3 que ya estamos subiendo poquito a poco estamos subiendo ya así que eso está muy bien me dieron dos alas legendarias ¿para qué las quiero usar? pues básicamente las necesito usar para comprarme un emote nuevo así que nada yo creo que lo voy a dejar por aquí muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse recuerden que subiré un video todos los días un beso un saludo ahora los dejo chaito 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 chaito